¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6 con 6 minutos. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. Recuerda también puedes escucharnos a través de la cadena cable radio network o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx en donde también puedes ver el video y platicar con nosotros a través del chat. En unos momentitos más ya estaremos conectados en la sala de Desde tu Mirada para que nos hagas todos tus comentarios y participaciones. El día de hoy continuaremos con el tema comunicación asertiva que arrancamos el día de ayer. Iremos aterrizando un poquito más en qué significa o qué tendría que ver con qué estaría relacionado la noción de comunicación asertiva. Ayer hablábamos más acerca de la comunicación, de la posibilidad de comunicarse, que no todas las personas la tienen como tal, aunque hablen y aparentemente se comuniquen. Bueno, pues decíamos si no hay un canal que recibe y si no hay un canal que verdaderamente hace como algún eco, alguna resonancia, pues no podríamos decir estrictamente que nos estamos comunicando. Y la asertividad tendrá que ver sí con ser preciso en las cosas que decimos y, como alguien nos lo decía el día de ayer, a qué persona va dirigido. Es como ser, tiene que ver con ser muy claro. No significa tomar esto como bandera para, de la cual valernos para agredir a las personas de alrededor. No se necesita ser activamente agresivo para ser asertivo y para decir las cosas, pues con la sinceridad necesaria y en el momento más necesario. Sí hay muchas personas que pueden decir, bueno, lo que pasa es que las personas se molestan conmigo porque soy muy sincero, ¿no? O soy muy sincera. Y la verdad es que aprovechan cualquier momento para poder agredir al otro, ¿no? Para, a lo mejor dicen cosas que sí van al lugar, que sí tienen razón de ser, pero únicamente está la intención de agredir. Es como esta arma, ¿no? Estas personas de pronto que aparecen como medio sábilo todos, entre comillas, porque son una cosa medio enfadosa. Y, bueno, están corrigiendo constantemente a los demás y están diciendo cuál es la versión correcta de las cosas constantemente a los demás. Y, bueno, pues, en verdad que ahí la intención. Hay que ser como muy críticos, muy analíticos y muy francos en este tipo de cosas. Recuerda que muchas veces la manifestación en concreto puede resultar casi idéntica. Acuérdate que el hecho de que dos personas en situaciones idénticas actúen de una manera prácticamente idéntica puede tener connotaciones totalmente distintas, dependiendo de la motivación del motor que, 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 del cual surge esto. Y esa motivación le va a dar una connotación especial también para las personas que están alrededor y se siente verdaderamente. Es muy distinto cuando se dice algo, por ejemplo, un conocimiento, ¿no? Cuando yo tengo ganas de compartir algo que sé y sale como comentario a cuando sale este sabelotodo, ¿no? Que va con la banderita de, no, 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 no. Creo que te equivocas. Y, bueno, estos sabelotodos, de alguna, de alguna forma podríamos llegar a encontrarlos en lo correcto, en, en su, digamos, como en su campo. Teóricamente. No, en su, bueno, más bien en su campo de conocimiento. De repente podemos ver a alguien que es ingeniero o alguien que es abogado, que va haciendo ciertos señalamientos, ¿no? Sobre, sobre lo que él sabe que está bien o que está mal, dependiendo de, de su cuerpo o conocimientos. Y de todas maneras nos van cayendo algo gorditos y no se los preguntamos. Sin embargo, creo que los que más gordos van cayendo, los que realmente van haciendo pesado la convivencia son las personas que en este, como afán de honestidad, más bien, esta falsa honestidad, van tomando carrera, van tomando la postura de dar una opinión sobre la vida de los demás, ¿no? ¿Cómo deberías de vivir tu vida? Porque eso no es la forma correcta. Y ahí nos vamos confundiendo porque asertividad es, digamos, como decir, justamente alguien nos lo decía ayer, ¿no? Decir lo adecuado en el momento correcto. Y podemos ser asertivos en muchas cosas. Por ejemplo, ser asertivo es si alguien nos dice, vamos a poner un ejemplo, oye, necesito que me preste 5 mil, 10 mil pesos porque tengo una oportunidad de una inversión buenísima, 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 y te la voy a regresar en 10 días. Y uno dice, si yo quisiera invertir, tal vez yo lo invertiría. No invertiría en prestarle a alguien para que ese alguien invirtiera. Entonces, me parece que esto no es lo más adecuado ahorita para mi situación, ¿no? No es como que pueda disponer tan fácilmente de esa cantidad o simplemente no lo puedo hacer fácilmente. Y aquí lo más correcto sería negarme. Pero nos pueden llegar un montón de cosas, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le voy a decir que no? Si él es tan amable conmigo, si ella es tan amable conmigo, si él me ha dicho esto, si me ha ayudado con tal. Ahí, fíjese cómo vamos a tener dos cosas. Por un lado, puede que estemos muy agradecidos con esa persona o que nos sintamos comprometidos de alguna manera. Y por otro lado, está nuestra individualidad. El dejar de contar con ese dinero puede que nos deje muy mal parados. Y es muy posible que ese dinero se pierda, ¿no? Porque si no tienen ahorita ese dinero, es realmente muy difícil que lo vayan a tener después de que no lo pidieron, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Realmente nosotros nos podemos sentir comprometidos, pero sabiendo que para nosotros eso no es favorable. Digamos que la mejor respuesta sería decir que no, que no. Tal vez nosotros querramos dar algunas razones, disculparnos al respecto. No, no puedo hacer eso. No te puedo prestar ese dinero porque ahorita mi situación económica no está para esto. Y la otra persona puede que se moleste, puede que se sienta mal, que se sienta poco correspondida con tal vez con lo que ella nos ha dado. Pero eso fue lo mejor para nosotros. Ahí sería ser asertivo. Asertivo no es decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú no estás siendo bueno en tu trabajo. Yo creo que te deberías de dedicar a otra cosa. ¿Sí ves? Porque yo te veo que estás muy, muy incómodo en tu trabajo. Entonces, ¿qué te parece si te dedicaras a otra cosa? A nosotros no nos importa ese tipo de cosas. No es algo en lo que nosotros debamos de tener decisión. Eso no es ser asertivo. Eso es ser bastante metiche e intrusivo con la vida de los demás. Puede ser que nosotros tengamos toda la convicción. No te sé. No quiere decir que tengamos la razón, sino que tenemos toda la convicción de que lo que nosotros le vamos a decir a las personas va a cambiar su vida por completo. Y que si nos hicieran caso, ahí es justamente en donde nos vamos sintiendo con ese derecho, que si nos hicieran caso, todo estaría mejor para ellos. Y bueno, acá hay una cosa muy importante. Y es por eso que justamente el trabajo de psicólogo no es el trabajo de consejero. Hay muchas personas que dicen, yo qué buen psicólogo haría. Doy tan buenos consejos. La gente se acerca a mí y me pregunta qué es lo que tiene que hacer. Yo sería muy buen psicólogo. Pues no. Ese no es el trabajo de los psicólogos. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta con esos consejos el inconsciente de la persona. Y ahí ya con eso digamos que fracasamos en nuestro intento. Puede que nosotros digamos, mira, esa persona le iría tan bien si no tomara. ¿Sabes qué, fulanito? No tomes. Hazme caso. Vas a ver que va a mejorar tu vida. Nosotros no sabemos qué es lo que lo tenga asumido en esa situación. Y definitivamente el que nosotros lo digamos o lo ordenemos no va a cambiar en lo absoluto. Más que digamos como las ganas de que van a tener estas personas de querer vernos la próxima vez. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Y le recuerdo que tenemos un montón de vías electrónicas para que usted se comunique con nosotros. Estamos en la página de internet en www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat de Desde tu Mirada ya nos está saludando aquí Edith. Buenas tardes muchachos. Saludos Edith. Si usted se quiere comunicar con nosotros ya sabe. Que solamente es cosa de seguir ese enlace o también tiene la oportunidad de mandarnos algún correo electrónico en donde usted nos explique algún caso, alguna pregunta que quiere que nosotros podamos dar nuestra opinión. Estamos en Desde tu Mirada arroba radiomujer.com.mx. Y también estamos en Twitter en arroba desde tu mirada que cada vez somos más y más en esta comunidad de Twitter. Y aquí, bueno, nunca faltan todas las noticias que nos están haciendo llegar nuestros seguidores y personas que también nosotros estamos siguiendo. Le voy a ser sincero, yo no entiendo muy bien la dinámica de esto. Pero, por ejemplo, aquí nos están hablando sobre la Policía Federal que ha hecho ciertas cosas en... ¿En la Escucha? No, no. Nos está diciendo un periódico que tenemos por aquí. No. También nos han hecho llegar preguntas, ¿no? Pero ahorita, por el momento, los últimos tres seguidores que tenemos fue... Chey, PG, tenemos a Adriana y Editorial Pax, que nos está siguiendo desde hace poco, y Alejandra Gamesa. Así que un saludito para ustedes. Si usted nos quiere añadir, estamos en arroba desde tu mirada. Y continuamos con el tema del día de hoy, comunicación asertiva. Estábamos hablando en el bloque anterior cómo de repente nos vamos escudando en esta como cualidad que vamos escuchando de repente. No es que el ser asertivo es decir las cosas como son, y no es necesariamente eso. Ser asertivo es podernos comunicar con eficiencia, podríamos decirlo. En el programa anterior estuvimos hablando de todas las dificultades que pueden llegarse a levantar cuando nosotros no nos estamos comunicando con eficiencia con los demás. Por ejemplo, cómo no estamos ligando nuestro afecto a las palabras. No sé si usted ha identificado esto en alguna persona. Es muy común cuando vemos, por ejemplo, algún político, cuando vemos a alguna persona que está en el podio y está leyendo su discurso. No sé si se ha fijado. Y no nada más quiere decir que uno no sepa leer, sino que se nota a kilómetros que uno no escribió lo que está leyendo. Si estamos leyendo algo, no estamos transmitiendo la misma emoción que la persona que lo escribió. Digamos que esto se puede aminorar un poco si nosotros seguimos los símbolos de puntuación, los signos de puntuación y todas estas cosas que, bueno, esto también tiene su gracia, pero es muy distinto el mensaje que se ve escuchar cuando la persona realmente está conectada con lo que está diciendo que si solamente lo estamos leyendo. Esto a razón de que las palabras van teniendo como este doble fondo. Por un lado está el fonema, que es lo que decimos. Por ejemplo, podemos decir manzana y uno dice manzana, M, A, ahí la podemos describir tal cual, la podemos deletrear y nosotros inmediatamente vamos a tener esta representación visual de lo que es una manzana. Esto funciona distinto para las personas con capacidades diferentes, pero usted que posee la vista, si yo le digo manzana, seguramente puede traer a su cabeza una imagen de una manzana. Tal vez sea verde, tal vez sea roja, pero ahí ya tenemos esta construcción alrededor del lenguaje. Y si yo le digo manzana, no va a ser la misma manzana que se va a imaginar que si yo digo manzana. Una manzana o manzana, de alguna manera podemos estar imprimiendo estas sensaciones, parte de nuestra expresión y de nuestra experiencia en las palabras que nosotros vamos utilizando para comunicarnos. Esto es otra cosa en donde de repente podríamos verle una ventaja a leer los libros, porque si no, nosotros vamos utilizando un cierto repertorio de manzanas, iba a decir, de palabras, muy reducido. Y al utilizar ese repertorio reducido de palabras, también la capacidad que tenemos para transmitir lo que queremos decir se ve disminuida. Vamos pensando en un adolescente que utiliza mucho esta palabra, güey. Para todo es güey. Y güey esto y güey lo otro, y no nada más es como un pronombre, sino que se puede utilizar en cualquier cantidad de lugares en la oración. ¿Y esto qué hace? De alguna manera parece que nos estamos comunicando, y sí nos estamos comunicando, pero si para todo utilizamos una sola palabra, la capacidad de expresión se ve reducida significativamente. Y esto, bueno, más allá de ponernos acá como una clase de español, va haciendo menos lo que estamos compartiendo con la otra persona. Si es menos lo que estamos compartiendo con la otra persona, es menos lo que esta persona sabe de nosotros y de cómo nos sentimos. Y si no sabe cómo nos sentimos, ni sabe nada detrás fondo de nosotros, va a ser muy difícil que esta persona pueda conectarse afectivamente con nosotros. Esa es toda la diferencia que hay en poder utilizar palabras. No quiere decir que vamos a necesitar palabras rimbombantes para podernos comunicar, pero el tener un repertorio correcto de palabras nos va a abrir muchísimas posibilidades. Y esto no quiere decir que vamos a necesitar también ser un diccionario para tener una comunicación asertiva. Acá el punto de esto es poder trabajar con la herramienta que se nos da, con el lenguaje que tenemos, para poder comunicar lo que queremos, lo que sentimos. Porque también hay otro punto acá muy interesante. Si nosotros no nos podemos expresar hacia los demás, difícilmente podemos construir esta idea para nosotros. Nos queda ahí como una quimera. De repente sentimos algo, pero no estamos seguros de qué es lo que sentimos. Y lo queremos expresar y expresamos otra cosa. Y luego ya nos quedamos con esta idea de que los demás nos están malentendiendo. Sí, yo creo que tiene que ver muchísimo con la intención. Hay ocasiones en las que quizás no alcanzamos a encontrar las palabras exactas. Pero si tú te das cuenta, cuando estás realmente envuelto en la charla con alguien, aunque no tenga las palabras exactas, sabes a lo que se refiere. Algunas veces incluso están, se quedan las dos personas como pensando, ¿cuál era la palabra? Porque hay una palabra para eso que me estás intentando decir, pero tampoco yo la recuerdo, ¿no? Pero sé lo que me estás intentando decir, sé a lo que te refieres. Creo que tiene que ver con la intención de ambas partes que están intentando comunicarse. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas ocasiones, muchas, en las que no tenemos de hecho la intención de escuchar al otro. Como lo decíamos el día de ayer, hay veces que sencillamente estamos esperando como la oportunidad para nosotros mismos decir algo, pero no es que estemos escuchando al otro. Y esto, por supuesto que se puede hacer relaciones vacías, puede hacer como un montón de obstáculos entre las personas, pero creo que habría que ponerle especial atención cuando se trata, por ejemplo, de personitas a las que se está educando. Porque esta forma de comunicarnos no es algo que nos venga de genética, no es algo que nos venga como regalo, es algo que se va desarrollando si bien nos va. Entonces, en el diálogo de ciertas criaturitas, como por ejemplo los niños, evidentemente su acervo y las palabras que pueden tener para comunicar lo que sienten son muy reducidas, si te das cuenta, como lo que ibas diciendo tú, José Luis. Y muchas de las veces las personas que están alrededor como que se cansan de escuchar a estas personitas o bien ni siquiera entra como la posibilidad en la cabeza de por qué te tendría que estar prestando la atención si eres un niño, ¿no? ¿Por qué tendría que estar escuchando lo que dices? Entonces, muchas, muchas veces, fíjate, y la conversación con un niñito es, ah, sí, mira, fíjate nada más, y el niño puede estar diciendo cualquier cantidad de sandeces, y tú ni le dices nada. A lo mejor no le dices porque asumes que, bueno, pues es que dice esas cosas porque es un niño, pues sí, pero si no empiezas a hablar con él como si fuese una persona adulta, fíjate, no con la intención que hablarías con una persona adulta, porque no le vas, no, no es una persona adulta, sino con la calidad que hablarías, y con la calidad de atención que le prestarías a una persona adulta. Si tú no haces eso, su diálogo siempre va a estar de esa forma infantilizado, siempre va a estar desconectado. Los niños pueden llegar a decir tantas cosas que son incoherentes, que pueden pasar. Muchos papás dicen, es que mi hijo dice muchas mentiras, y uno dice, bueno, pues miente, a lo mejor esconde cosas, hace cosas y luego dice que no las hizo. Y no, lo que pasa es que el niño, pues de pronto dice cosas que a los adultos les parecen sandeces, como que viajó a la luna, o que venció a cualquier cantidad de criaturas en la escuela, maleantes, qué sé yo, puede decir un montón de cosas, y ser muy imaginativo. Y la cosa es que si esto cae como en una pared, en las personas que están alrededor, y no le preguntan, a ver, ¿cómo? ¿Cómo estuvo eso? ¿A qué te estás refiriendo? Entonces te estás refiriendo a tal cosa, o lo que estás queriendo decir es tal cosa. Como tratar de seguirle el hilo, siempre que realmente trates de seguirle el hilo a alguien, le vas a entender, pero no siempre está la intención de seguirle el hilo a alguien. Y ahí, bueno, habría que preguntarnos, entonces, ¿por qué estamos en esa situación? ¿Por qué de pronto nos sentimos obligados como a sentir o a hacer nada más como que estamos ahí con la otra persona, cuando en realidad no lo estamos? Tenemos como el reflejo de que es obligatorio por amabilidad con la otra persona, pero no, realmente, también es algo muy asertivo, y también va de la mano con ser muy claro, decir, oye, en este momento no te estoy prestando atención, a lo mejor vengo del trabajo, estoy muy cansado, después platicamos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde Tu Mirada, estamos hablando de comunicación asertiva, y aprovecho el momento para invitarlo el sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, al evento Amor Consentido, va a ser un ciclo de conferencias con varias de las personas que están aquí en la barra de programas de Radio Mujer, va a estar la doctora Alicia Soltero, va a estar Blanca Mercado, Rolando Peña y el doctor José María Echegaray, ahí van a estar dando sus conferencias sobre, digamos, alrededor de este tema del amor, para que usted se vaya abriendo un espacio el sábado 8 de febrero a las 9 de la mañana, la entrada es totalmente libre. Y continuando con este tema de la comunicación asertiva, creo que hay momentos, Gaby, en donde muchas personas se llegan a sentir sumamente frustrados porque pareciera que su comunicación no es suficiente para aliviar algún problema. Podríamos pensar en un problema de pareja, por ejemplo. Es que yo le dije que tal y tal, pero él no me escucha, él no me entiende. Muchos de estos problemas, si les ponemos una lupa encima, nos vamos a dar cuenta de que no tiene que ver necesariamente con una falla en la comunicación, sino con la necesidad de controlar las acciones del otro. Acá hay una idea fantástica, ¿no? Alrededor, lo podríamos ir pegando a la hipnosis, lo podríamos ir pegando a la propaganda de cómo se puede controlar a la gente con la palabra, ¿no? Cómo hay ciertas personas que nos pueden engatusar, que nos pueden controlar simplemente con decirnos ciertas cosas. Y no hay que equivocarnos, realmente hay personas que son muy hábiles para este tipo de engaños, para este tipo de manipulación. Pero, ya que está esa fantasía, de repente nos queda la sensación de que nosotros, al momento de expresar lo que queremos, de una manera asertiva, clara, correcta, la otra persona va a tener que acceder a nuestros términos. Y ahí es en donde ya patinamos. Nosotros podemos ser todo lo asertivos que queramos, podemos ser claros, teóricos, podemos tener una razón lógica, fundamentada, poderosísima. Y si la otra persona simplemente no quiere, se acabó el argumento. Nosotros podemos tener toda una lógica alrededor de lo que estamos pidiendo. Vamos pensando en un aspecto de celos, ¿no? Una persona que es sumamente celosa y su pareja no sabe cómo llegarle, no sabe cómo comunicarse con esta persona para que esto se detenga. Podemos ver estos celos de alguna manera como irracional, ¿no? De cualquier cosa que suceda se despierta un ataque de celos y puede ser desde la molestia silenciosa de la otra persona hasta todo un acting en donde esta persona se levante y rompe cosas y grite e insulte a todo lo que tenga que ver con esa situación. Y ahí vamos a ver a esta persona que tal vez se siente víctima de esa situación diciendo, ¿cómo le hago para que mi pareja, ya sea tanto mi esposo, mi esposa, mi novio o mi novia, no reaccione de esa manera? A ver, vamos a decirle, mira, es solamente una amistad o es mi familia o es que yo también tengo otros intereses. Yo creo que sería bueno que los dos tuviéramos otros intereses. Mira, nos hace daño tal vez que estemos tan pegados, que tú reacciones de esa manera. Yo te veo que estás muy... Podemos tener todo el argumento que queramos. Y si la otra persona dice, no, ¿qué vamos a decir? Es que es irracional. Es que esta persona no quiere escucharme. Es que, ¿qué es lo que está pasando? No me puedo comunicar con él o con ella. Y le buscamos nosotros, ¿cómo se lo digo, cómo le hago entender para que esta persona me permita hacer o me permita distanciarme de alguna o de otra manera? Esto, fíjese, la comunicación no tiene un poder tan grande como para poder sacar a alguien que no quiere de un problema. Esto es como una de las constantes de la psicoterapia. Si alguien no quiere ir a psicoterapia, uno podrá decir todas las cosas que quiera y la persona simplemente no va a sentir ningún cambio. No tiene ganas de hacerlo. Y si uno no tiene ganas, si no tiene dolor, si no le molesta, no hay nada que nos mueva. Literalmente no hay nada que nos mueva, más que alguna tragedia, tal vez en el futuro, que nos haga reevaluar lo que está sucediendo. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros estamos tan seguros de que tenemos la razón, de que de alguna manera nos intentamos expresar correctamente todos nuestros puntos? A veces hasta hacemos cartitas, puntos importantes a la discusión, a la conversación y la otra persona simplemente no accede, no quiere escucharnos o no se puede conversar con esta persona. No es que necesitemos de alguna forma a alguien más que nos ayude. Esto podríamos pensarlo con esta gran necesidad de repente, Gabriela, que hay de las personas de una psicoterapia de pareja. Es que dile. Es que tú dile que esto está mal. Tú dile que esto está mal. ¿Y qué? Y si se lo dice alguien que tiene un título, entonces ahora sí va a ser lo correcto. Imagínese que sí fuera lo correcto. Imagínese que llega y escucha todo lo que dijo esa persona y entonces accede a las demandas del otro. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió si vamos a estar necesitando a ese refer y a ese árbitro para que esté solucionando esas cosas con nosotros? Para que nos esté, digamos, como dando pauta de cómo debemos de estar relacionándonos con esa otra persona. Realmente no va por ahí el asunto. ¿Por qué? Porque principalmente en las relaciones tendríamos que estar en el firme de que lo que nos une es el deseo de estar con la otra persona. Las ganas de estar con la otra persona, no la razón, no quién está bien y quién está mal. Puede que la otra persona sea muy celosa y entonces no haya nada que lo saque de ese punto y que nosotros digamos, yo no puedo estar con alguien así. Claro. Yo no puedo estar con alguien así. Será que lo quiero mucho, que la quiero mucho, pero yo no puedo estar con alguien así. Y es que más de las veces las cosas van siendo, dentro de toda la complejidad que tienen, hay cosas que son verdaderamente sencillas en esencia. La asertividad en sí también es una palabrita que se ha ganado gran fama y que bueno, se ha hecho como de pronto toda clase de literatura cerca de ella. No necesariamente tan documentada, pero en sí, en sí, en esencia tiene que ver con llevar a cabo una afirmación, con dar algo por cierto, con dar algo por sentado. Y muchas personas se quedan como estancadas en el bueno, es que qué es lo correcto, es que debería, qué debería de hacer aquí yo, qué debería de decir aquí en esta situación yo o cómo debería de actuar. Y hay una cosa muy, muy sencilla en ese sentido. A veces queremos encontrar, bueno, pistas y evidencias de que estamos en lo correcto y de que, y hay ocasiones, y qué bueno que esté la intención verdaderamente de analizar y de investigar qué es lo que está sucediendo. Y hay ocasiones en las que puedes investigar, en las que puedes darte cuenta de muchas cosas y bueno, pues sencillamente no te sientes cómodo o no te sientes cómoda en tal relación, no te, no te sientes bien en tal situación y sencillamente, y eso es un hecho, eso también cuenta como un hecho. Entonces, el decir las cosas así tal cual, no me refiero a decirlos como de una forma grotesca, de una forma golpeada, cuando digo decirlo tal cual, sino esta franqueza que podemos tener con nosotros mismos sin tener que adornarlo tanto y sin querer abarcar todas las posibilidades al mismo tiempo, quedar en esa ambigüedad de, bueno, pues puede que sí, pero puede que no, no es necesario. En verdad, hay muchas ocasiones en las que de verdad no vas a tener respuesta. Hay muchas ocasiones en las que de verdad te pueden llegar con una demanda, bueno, es que yo quiero tener una relación contigo y tú no me dejas claro si quieres tener una relación conmigo, si no quieres tener una relación conmigo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es posible que francamente no quieras tener una relación con esa persona, pero te sea muy grato, la compañía de esa persona, entonces, te estás, te estás haciendo como que te habla la Virgen para no decir nada. Y bueno, el hecho es ese, ¿no? En esencia, esa es la realidad. Hay muchas ocasiones en las que quizás de verdad no sabes, de verdad no sabes, de verdad no tienes la respuesta, y bueno, si no tienes la respuesta, esa es la respuesta. No sé decir las cosas, pero a veces decir las cosas de una forma tan sencilla, sin que sea rimbombante, sin que tengamos las explicaciones de, mira, lo que pasa es que yo en mi infancia tuve una relación de tal forma, entonces probablemente estoy, si no nos sentimos como autorizados, hay muchas ocasiones en las que no nos sentimos autorizados de sentirnos como nos sentimos, o de decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que sea, y eso es lo que de pronto nos hace, como tú decías, ¿no, José Luis? Pensar, bueno, pues entonces que alguien más lo diga, ¿no? Alguien que sí tenga autoridad, a diferencia de mí, lo diga. A ver, esto es una parte muy esencial, yo creo que si ahí entrase alguna ayuda profesional, pues no sería para comunitarlos a fuerzas, ¿no? No sería para ponerse ahí en medio y decirle, a ver, tú vas a hacer tal cosa, pero fulanita, entonces tú vas a hacer tal otra, porque sería como los niños, ¿no? Como se trata de pronto, a ver, discúlpate, y bueno, también les hemos comentado muchas cosas como ese discúlpate llega a ser fútil, pero ahí realmente la ayuda iría en otro sentido, ¿por qué no te puedes comunicar tú con tu pareja? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu mirada y ya estamos en el último bloque del día de hoy. Estuvimos hablando sobre la comunicación asertiva y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre, de repente, estas personas que sienten o que pueden ver, digamos, como truncada su habilidad de comunicarse, porque la otra persona no les entiende, ¿no? Esto, hay algo aquí que realmente puede llegar a ser duro de entender, ya lo habíamos dicho en el bloque anterior, tal vez la otra persona no quiere escuchar y nosotros no queremos estar con una persona que no quiera escuchar. Digamos que cuando se hace una opción el escucharnos o el no escucharnos en una de nuestras demandas, ¿cómo le podría decir? Tal vez la otra persona no nos tenga en el mismo lugar que nosotros le hemos colocado en las prioridades. Imagínese que para nosotros hay algo muy importante que tendríamos que platicar, que tendríamos que considerar con la otra persona. Si la otra persona no nos quiere ni escuchar, ¿cuál sería el punto de que nosotros estuviéramos poniendo cierta prioridad en escuchar a la otra persona? Muy importante, esto no es lo mismo que si nosotros sentimos esta gran necesidad de hablar de algo, de llegar a un acuerdo con la otra persona y la otra persona nos escucha y aún así no llegamos a un acuerdo. Esto es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la intención está de comunicarnos, la intención está de poder llegar a un acuerdo, pero hay cosas a las que no podemos llegar a un acuerdo. Hay cosas que simplemente, pues no, no se van a poder discutir en un terreno en el cual nosotros sintamos que salimos como ganadores de esa situación. Imaginémonos tal vez con el tiempo, con el tiempo que le pudiéramos pedir. Vamos pensando con los hijos adolescentes, que esto es algo muy, muy, muy común de repente en las casas. El tiempo con los hijos adolescentes, mira hijo, yo creo que sería muy bueno, yo creo que deberíamos de pasar más tiempo juntos en familia, que tú los fines de semana se los dedicaras a tu familia, que tú estuvieras aquí en la casa, que nos ayudaras con las labores de la casa, que fueras con tu madre, que fueras conmigo. Y este hijo adolescente tal vez nos diga no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que si hago eso, papá o mamá, voy a seguir haciendo eso a mis 30 años. Yo creo que ahorita es un buen momento. Esto no lo van a decir, ¿no? Pero vamos pensando que eso fuera un argumento para los adolescentes. Yo creo que si en mi juventud le dedico más tiempo a ustedes como familia que yo a relacionarme con personas del exterior, que yo a hacer vínculos con otras personas ajenas a la familia, me van a tener aquí más tiempo del que los dos quisiéramos, ¿no? O tal vez del que yo quisiera estar aquí en la casa. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos vaya a sacar de esa inercia. A nosotros nos puede parecer lo más correcto, ¿no? Lo más correcto es que una muchacha debe de estar en su casa, debe de estar cociendo con su madre, ayudándole a hacer su comida, limpiando la casa. Y tal vez esa muchacha lo que quiere es salir con sus amigas, conocer a algún muchacho. Y el fin de semana, si estamos estudiando de lunes a viernes, pues como que el fin de semana se presta para eso, ¿no? De lunes a viernes, por supuesto que podríamos estar atendiendo ciertas responsabilidades. Y no quiere decir que tampoco de lunes a viernes no vamos a salir a ningún lado, ¿se fija? Pero ahí el deseo de esta persona justamente va para otro lado. Y ahí hay que entender algo. Ahorita pensando en esto de los hijos adolescentes, ¿no? No quiere decir que ya no nos quieran, ¿no? Pues es que ya no soy importante para él, ya no soy importante para ella, ya es más importante, son más importantes sus amigos. A ver, ¿realmente usted cree que en una situación de vida o muerte fueran más importantes los amigos, no? Realmente como para hacer un drama de ese tamaño. ¿Cuál sería ahí el punto, no? El punto de hacer un chantaje de lo que está sucediendo. En ese momento, esa personita quiere hacer otra cosa. Y está en todo su derecho de hacer otra cosa. Por supuesto, pensando en las responsabilidades que se pueden tener en la casa, ¿no? Si esta personita quisiera, yo ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a otro lado más que salir con mis amigos y bailar y tocar mi guitarra, pues bueno, yo creo que vas a poder hacer eso cuando tú solito te mantengas, ¿no? Cuando tú solito puedas lidiar con tu vida y sacarte adelante. Pero si lo que tú quieres es que yo te saque adelante y tú disfrutar de una vida como si no tuvieras ninguna responsabilidad y en ningún momento del futuro lo fueras a tener, pues creo que ella ahora sí estamos fallando en nuestro papel como padres, ¿no? Porque ahí no estamos enseñando nada. Pero esto solamente como un punto en donde puede que nos vamos a dar cuenta de que no vamos a llegar a ningún acuerdo. De la única manera que podríamos llegar a un acuerdo de eso sería coercionando a la otra persona. No, pues ¿sabes qué? Entonces no es opcional. Te vas a quedar aquí los fines de semana. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con ese tipo de comunicación? ¿Qué ganamos con ese argumento? El odio de esa otra personita. ¿Por qué? Porque claro que tenemos toda la posibilidad de coercionarlo, pero esta persona no. Por eso va a disfrutar del tiempo con nosotros. ¿Y qué era lo que nosotros queríamos en un primer momento? Esto es algo importantísimo con la comunicación asertiva, pensando en esto. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y también al saber qué es lo que queremos lograr, también debemos de tener en cuenta que tal vez no lo podamos lograr. Que no todo lo que queremos se va a hacer realidad. Que no todo por lo que trabajemos o por lo que nos esforcemos se va a hacer realidad, así como nosotros lo estamos esperando. Y no es la excepción cuando nos comunicamos con las otras personas. Tal vez nosotros sí queremos pasar mucho tiempo con él o con ella, pero si esta persona no quiere, ¿qué? ¿Los vamos a obligar? ¿Vamos a hacer un chantaje? ¿Qué nos va a traer eso? Si lo que nosotros queríamos era convivir con esa persona y eso ya está rompiendo con las reglas de convivencia. Y no nada más por los límites que nos pueda imponer la otra persona, la persona de afuera, sino por los límites que nosotros mismos podamos llegar a ponernos hasta incluso por respeto. Por eso se ha hablado mucho acerca de la intención, tanto ayer como el día de hoy. Siendo sinceros, ¿qué es lo que estás demandando? ¿Qué es lo que estás formulando tú en esa demanda? Como decíamos, no hay veces que, pues ni es que te interese realmente que tenga atendida la cama, no más es que estás muy frustrado por el trabajo. Y siendo, teniendo esa sinceridad, hay ocasiones en que nosotros, con nosotros mismos, no podemos estar totalmente de acuerdo. Hay muchos afectos, muchas ideas en nosotros mismos que se oponen de repente, por absurdo que parezca. Y cuando somos muy francos y nos sentamos a pensar, a ver, ¿por qué estoy pidiendo esto? ¿Por qué querría esto? Hay ocasiones en que, francamente, está, pues porque yo no quiero que salga con sus amigos, yo no quiero que tenga novio, yo no quiero que tenga novia, porque me está ignorando, porque era mi única compañía, porque el papá se la pasa afuera y yo podía platicar con ella y podía, y ahorita me siento sola, entonces, sencillamente, quiero que se quede, ¿no? No, es como que, sé que no la va a hacer una mala persona, sé que no se va a meter en drogas, por salir al cine con las amigas, sé que no, en verdad, pero la cosa es que yo prefiero que esté aquí. Entonces, bueno, ahí también nosotros mismos podemos admitirlo y podemos sentir toda la necesidad y decir, a ver, bueno, espérate, eso es parte de mi propia patología, eso es un problema mío que yo tendré que, que no le corresponde a esta persona resolverme, y entonces me lo aguanto, ¿no? Finalmente. Las palabras, en verdad, son algo absolutamente necesario para nosotros. En días anteriores íbamos hablando acerca de la capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles, y también tocábamos el aspecto de la capacidad de contención, que tanta capacidad tenemos nosotros mismos para sentir que un afecto no va a inundarnos, que si lo dejamos salir desde dentro de nosotros o que si lo tocamos, no se va a convertir en algo catastrófico que nos arrase y que nos rebase, que de pronto ya empecemos a sacar rabia, borbotones, o sufrimiento y tristeza, borbotones, sino que podemos medirlo y podemos controlarlo. Esta misma capacidad, esta misma falta de contención, es lo que en muchas ocasiones es que las personas titubeen tanto al hablar, no pueden decir, me siento triste o te extraño, es más, hay personas que no pueden comunicar ni siquiera cosas positivas como te quiero, porque se les rompe la voz a la hora de decirlo, y porque se sienten, porque se inundan del sentimiento a la hora de decirlo. Y las palabras, es importante como rescatarlas, y es importante de verdad sentarnos a reflexionar, a pensar las cosas, porque son como esa vía tan útil de contención que tenemos para nosotros mismos. Cuando tú te sientas y te pones a reflexionar y entiendes realmente lo que te está pasando, entonces ya estás en un terreno conocido, ya estás en un terreno más seguro, y esa sensación de contención es mucho mayor que cuando estás nada más desvariando y no te puedes comunicar, por eso decíamos en algún momento en días anteriores, hay ocasiones en las que sencillamente el hecho de explicarle a alguien, te está sucediendo esto por tal motivo, ya eso, el poder ponerlo en palabras y entender qué es lo que está pasando, reduce muchísimo la ansiedad, y con la ansiedad en un nivel aceptable, es posible empezar a razonar y empezar a resolver, porque el chiste es resolver, no convencer a la otra persona, sino de verdad poder llegar a un acuerdo, o poder renunciar cuando nos corresponde renunciar. Pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Malonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!